Justo estaba pensando qué hacer para el desayuno y me di cuenta que tenía algunos ingredientes que quedan perfectos para esta receta. Vamos a preparar unos huevos en salsa verde deliciosos, para lo cual vamos a necesitar 400 gramos de tomates o tomatillo de este verde, que ya está lavado y ya no tiene cáscara. Los vamos a colocar en una pequeña olla y ahí mismo vamos a agregar chile jalapeño, en mi caso voy a usar dos, ya está sin semillas y le quité casi todas las venitas. Voy a cubrir con agua suficiente, voy a encender el fuego y voy a dejar allí hasta que hierva y una vez que hierva otros 3 minutos más, la idea es que los tomatillos cambien de color y que los chiles se suavicen. Cuando haya terminado la cocción vamos a pasar los tomatillos y los chiles al vaso de la licuadora. Y allí mismo vamos a agregar dos dientes de ajo grandes ya pelados, un trozo de cebolla, una cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de comino en polvo, alrededor de media taza del líquido de cocción de los tomates y ya por último, pero no menos importante, un poco de cilantro fresco. Yo estoy agregando alrededor de media taza y todo esto lo vamos a licuar. Al final así es como nos tiene que quedar. Esta salsita la vamos a reservar y ahora vamos a dar paso a los huevos. Aquí tengo en este recipiente 8 huevos, les voy a agregar un poco de sal y voy a batir. Tengo también acá de este lado una cazuela, está a fuego medio alto y voy a agregar aceite de cocina, más o menos unas 3 cucharadas, con el que tú estés acostumbrado a cocinar. Me voy a esperar a que se caliente. Perfecto, ahora sí voy a volcar el huevo. Y me voy a esperar a que se haga como una especie de torta aquí, que se vaya cuajando. No le voy a mover todavía. Cuando veamos que se va cuajando, vamos a ir haciendo como algunos movimientos, procurando que quede esa torta lo más, no intacta, pero sí que queden trozos grandes, entonces no vamos a mover mucho. Vamos a ir dando la vuelta. Esta no es la clase de huevos que vas a dejar suavecitos, tiernos, para nada. Esto es por el contrario, es un huevo que es dorado, que es en trozo grande. Perfecto, cuando nos quede así, es cuando vamos a agregar nuestra salsa. Vamos a revolver un poco y nos vamos a esperar a que se combinen los sabores, que se evapore un poquito la salsa. Voy a dejar así sin tapa a fuego alto. Han pasado ya alrededor de 3 minutos, ya se consumió y se concentró la salsa. Así que este es el momento de probar para rectificar sazón, si consideras que le hace falta sal, incluso pudieras agregarle pimienta. Yo en mi caso así le voy a dejar, así que le voy a apagar justo en este momento. Y entonces voy a tomar un trozo de virote. Puede ser también con tortilla, podemos acompañar con frijolitos. Miren esto, que rico.